Bueno, comienza mi padre con el conocimiento de música, luego así de mis hermanos y bueno, yo también. Y entonces le fui también inculcándole a ellos que se dediquen como parte de la vida de ellos a la música. Y bueno, aceptaron, cuando ya lo tuvieron conciencia les gustó. Bueno, en casa siempre se escucha prácticamente todos los días música, como que convivimos continuamente con la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!